bienvenido al mundo de cachi buenas tardes chicos y chicas mirad hace un calor acabo de venir de comprar me he ido a las 6 de la tarde y he vuelto ahora que son las 7 y cuarto o por ahí bueno pues aquí los traigo unas pequeñas compritas miren he estado en dos sitios he estado en marimundo en marimundo me he gastado 12,77 y también he estado en el supermercado el santi bueno pues mirad lo que he comprado en marimundo he comprado un paquete de servietas de estas de arama cebulosa esta me ha costado un euro muy baratitas eh estas toallitas baby lindo esta me ha costado 1,25 esta es herrull brisa fresca marina a un euro para poner solo al bates eh este huele muy bien además ya lo he probado varias veces chicas y chicos recomiendo que lo compréis este huele muy bueno deja un euro muy bueno en el bates que más esta ni vea rolón esta ni vea el olor invisible esta me ha costado 1,29 mirad esta es buenísima eh esta no mancha los sobacos chicas ni mancha las camisas ni nada eh aconsejo que os la compréis que es el mejor desodorante que existe eh pues si no queréis mancharos los sobacillos este es buenísimo eh luego también he comprado este para mi hija la mayor ni vea invisible esta me ha costado 2,79 79 esta y esta que era una oferta que había que era un pack de super ahorro del Rexona que tenemos también una ni vea invisible que son los dos las dos son de Rexona perdón invisibles eh no son ni vea son Rexona pero se lo he comprado para que lo pruebe los que me ha dicho que le comprara tres y entonces como esta ni vea no estaba en oferta esta se ha acabado la promoción que era que compraba tres packs eh y te salía te salía el último más barato eh pero ya se ha quitado la promoción ahora la promoción esta de estos dos y estos dos me han costado y son de Rexona esta me ha costado 3,49 bueno pues aquí me he gastado en Marimundi me he gastado 12,77 y ahora después he ido al Sangui y en el Sangui me he gastado 15,47 mire 15,47 bueno pues os digo lo que he comprado he comprado estos dos frevasuelos estos dos frevasuelos mirad perfumados me han costado 1,9 esto abriantan el suelo y dejan un olor muy agradable en los suelos huele muy bien y abriantan el suelo siempre lo compro este vino Casarmita que he visto que estaba en oferta fue a 2,69 es un vino joven monastrer y está producido aquí en España este vino ha sido elaborado con uvas seleccionadas procedentes de nuestros viñedos de nuestros viñedos situados en las laderas de la Sierra de de Carche en Jumilla a 700 metros de actitud su carácter es afrutado con un paso de boca suave y equilibrado a mi me gusta este tipo de vino así para algunas veces los domingos si queréis tomarlo básico y vino con alguna comida en especial pues viene muy bien bueno que más pues el vino me ha costado 2,69 que más estos zumitos pascual estos me han costado a 1,14 son mi fruta tropical lleva vitamina A, C y E esto es para mi hija que se lo lleva al trabajo mi hija pequeña bueno pues estos me han costado 1,14 este es pan rallado Alteza se llama la marca este me ha costado de ajo y perejil 45 céntimos muy baratito estos cocos pone aquí luke son cocos un euro lo he visto como están poniendo las cosas de la navidad chicas yo me lo llevo porque lo he visto bien de precio y luego ya los voy metiendo ahí las cajitas luego para navidad pues ya voy teniendo cosas luego también me he constrado estos rosebones este me ha costado una 24 céntimos que lleva trocitos de almendras es que yo soy muy bolosa y todas estas cosas me encantan así para desayunar eh o para amerentar pues está muy rico luego lo meto en una cajita que tengo yo ahí lo guardo y lo voy sacando que más eh esta cerveza gelente que he comprado dos paquetes uno dos mira esta me ha costado el paquete a verlo 24 bueno y estas pistas a ver si las veo estas pipas a ver si las veo por aquí si 1.19 las pipas mirad estas no llevan sal eh bueno pues hasta aquí chicas y chicos ha llegado mi comprita de hoy mirad como me voy sudando eh bueno si os ha gustado la compra le dais al like y suscribí a mi canal lo mando de Cachi el mundillo de Cati adiós chicos hasta la próxima